El pasado 13 de septiembre comenzaba el proyecto de reparación del puente sobre el embalse de Entrepeñas y tramos entre el acceso 18 más 270 de la nacional 204. Pues bien, las quejas tras este proyecto que comenzaron el pasado 13 de septiembre nos han hecho de esperar por parte de los vecinos de la zona. Concretamente desde el Partido Popular y el senador Antonio Román ha denunciado que el corte total del puente sobre el embalse de Entrepeñas por parte del Gobierno de España para la realización de estas obras supone un grave perjuicio para los vecinos de los pequeños pueblos conlindantes como estamos comentando. Para que nos aclare más cómo se encuentran en estos momentos esas obras y esas quejas de los vecinos ya tenemos al otro lado del teléfono a don Antonio Román, senador del Partido Popular de Guadalajara y ya le doy la bienvenida. Don Antonio, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cuál es la situación en estos momentos de esas obras de ese proyecto que comenzaba el pasado 13 de septiembre? Bueno, es un proyecto de arreglo del puente sobre el embalse de Entrepeñas, la Nacional 204, en los puntos kilométricos que referías, en el cual, bueno, en el proyecto que nos han mostrado representantes de los municipios de la zona, yo lo he pedido al Gobierno de España, pero todavía no me lo ha remitido, pues hablaban de que iban a ejecutar las obras durante aproximadamente tres meses, cuatro meses, desde aquí hasta final de año, y que, bueno, en la ejecución iban a mantener un carril abierto al tráfico. La sorpresa vino cuando, al comienzo de las obras, en este mes de septiembre, pues anunciaron el corte total de la circulación, en el cual no iban a permitir el paso de vehículos en ningún carril. Esto que puede suponer un alivio, sin duda, para la empresa que hace esa labor de mantenimiento, de reforma del puente, sin duda causa un grave perjuicio a todos los vecinos de la zona, que tienen que utilizar otras vías de desplazamiento habitualmente, en vez de ir por este puente, pues tienen que trasladarse hasta Sacedón para coger la Nacional 320, cuando van, por ejemplo, en dirección a Guadalajara o en dirección al centro de salud de los municipios que están al otro lado de este puente. Claro, para el gobierno de España, pese más el interés de la empresa constructora y pese menos las comodidades o, en este caso, incomodidades de los vecinos, es algo que habla poco y mal de los actuales responsables socialistas del gobierno que piensan más en las comodidades para una empresa constructora que en las necesidades de los vecinos de estos pueblos. Y es lo que tratamos de denunciar. Además, durante todo el mes de septiembre también se suspendió el autobús, una línea de autobús interurbano entre Escamilla y Guadalajara, pues se suspendió durante todo el mes de septiembre porque no eran capaces de adaptar esa línea a otro recorrido, con lo cual no había ninguna fórmula de transporte público de viajeros entre esta zona de la Alcarria y la capital. Otro perjuicio, falta de planificación, falta de previsión y, una vez más, ¿quién paga las consecuencias del nefasto gobierno socialista en este caso de la Junta de Comunidad de Castilla y La Mancha? El vecino que reside en estos municipios de la Alcarria del entorno del embalse entre Peñas. Esto es lo que tratamos de denunciar y que yo conozca a día de hoy no han dado ningún tipo de solución, como así me transmitieron los alcaldes de Budia, el alcalde de Pareja y algunos otros concejales del Partido Boclon en la zona, que son los que me guardaron la información para tratar de hacer pública esta denuncia. Y agradezco a ES Radio que nos dé voz para que llegue esta queja, que no es una queja del senador Antonio Román, que no hace uso de esa carretera de manera habitual, sino es de las personas, muchos de ellos mayores, que les han quitado una posibilidad de traslado durante un mes o que les dificultan a través de un vehículo particular. Tienen que hacer decenas de kilómetros más para ir al centro de salud o para ir a un transporte necesario para ellos. Es decir, la obra se contempla el pasado 13 de septiembre y se dice que se va a utilizar una vía alternativa. Llega el momento de hacer esa obra y en el momento que comienza la obra esa vía alternativa totalmente desaparece, dejando aislados a estos vecinos. Efectivamente, en el proyecto de construcción, en el que he podido ver algún vídeo, incluso que han grabado algún vecino, alguna persona interesada, pues hablaba de la posibilidad de un carril mientras se ejecutaban las obras y con que hubieran puesto un operario con una señalítica en el cual diera paso, como ocurren muchas obras en la carretera, diera paso en un sentido o en otro, en una carretera que no tiene una circulación muy intensa a diario, pues hubiera sido suficiente. Cierto es que trabajan con mayor comodidad y mayor seguridad, cortando el tráfico, pero el perjuicio que ocasionan a los vecinos es muy importante y, como decía al principio, para el Partido Socialista priman más los intereses y la comodidad de la empresa constructora, como siempre, que los intereses y el beneficio hacia los vecinos. Buenos días, Antonio. Soy Ángela. Y como ha dicho al principio, tampoco se han contemplado ninguna alternativa a esta suprimición del autobús. No, durante el mes de septiembre, ya digo que estaba anunciado que la solución la darían a partir del día 3 de octubre, pues tampoco, y así lo denunció Javier del Río, el alcalde de Pareja, pues no han dado una solución, sino que directamente cortaron la línea de autobús. Esta denuncia, como digo, la hizo el alcalde de Pareja, que era uno de los municipios, y sus pedanías más afectados, en un trámite que corresponde a la comunidad autónoma y que ahí yo no he hecho ningún tipo de iniciativa parlamentaria, porque no corresponde al Senado de España, sino a la comunidad autónoma. Y ya digo que fue el propio alcalde, Francisco Javier del Río, que es a veces el secretario de Ejecutivo de Política de Agua del Partido Popular, el que, por la preocupación, por el perjuicio que ocasionaba a sus vecinos, hizo la consiguiente denuncia. Pero, como digo, es una falta de previsión, una falta de preocupación total y absoluta hacia las personas que viven en los pueblos. Luego nos llenamos la boca de hablar de la España despoblada o de la España vaciada, que dicen otros, pero si es que cada vez causamos más problemas desde el gobierno. Esto es una anécdota quizás, pero es un paso más en esa despreocupación de los gobiernos de Castilla-La Mancha y de España hacia las zonas despobladas, que lejos de facilitar la vida en ellas, la dificultan y hacen que muchos de los vecinos digan, pues nos vamos hacia la zona urbana donde no tenemos tantos perjuicios. Precisamente, usted lo acaba de comentar, queríamos preguntarle por ello. Al final, con estas medidas, lo único que hace es favorecer incluso más la despoblación, porque esos vecinos, esos habitantes de pueblos que están mucho más alejados de la zona, más habitadas, al final, como quedan tan aislados del mundo, lo que hacen es, entiéndase la expresión, alejados del mundo, lo que hacen es dejarlos aislados sin poder acceder a los servicios sanitarios, servicios de emergencia más cercanos, porque la medida que tienen ellos para poder acceder a ellos es, si no me equivoco, darse toda la vuelta para poder acceder, ¿no es así? Efectivamente, dan toda la vuelta, dependiendo la ubicación de su municipio, pero lo habitual en este caso sería continuar con la Nacional 204, hacia la Nacional 320, hacia el municipio de Sancedón y volver a la Nacional 320 hacia la zona de Budia, a Uñón, Budia y toda esta zona. Con lo cual suponen algunos casos desplazamientos de más de 30 kilómetros superiores a lo habitual. ¿Es la causa de la despoblación? No, es una más, una más, pero que demuestra la despreocupación de un gobierno que se llena la boca de hablar de despoblación y lo que hace es, bueno, pues poner motivos para que algunas personas puedan abandonar estos municipios, más que el poner facilidades de desplazamiento, de acceso a los servicios sanitarios, de manera que no haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, que es como condenan o a lo que condenan a los vecinos de los pueblos. Pero además, otra circunstancia. Estos pueblos, con este verano, esta época estival que la vamos estirando, porque estamos en octubre y todavía tenemos una buena climatología, un lugar donde hay un gran número de residencias de segunda residencia, también dificultan el acceso. Y en el mes de septiembre, pues, bueno, la gente que podía estar allí en segunda residencia también estaban obligados a desplazamientos mayores y a los que iban a pasar simplemente el día a estos municipios, oye, tengo que hacer 30 kilómetros más, pues me voy a otro sitio donde tenga menos distancia. Y estas son las consecuencias, bueno, que tratan de acabar con la vida de los que están allí y, por otra parte, dificultan una fuente de ingresos como es el turismo en estas zonas del entorno de Entrepeñas. Y, bueno, además, en la nota de prensa, que ya tiene unos días, se dice que ni la subdelegación del Gobierno en Guadalajara ni la Junta de Comunidades había respondido. ¿Se mantiene esta situación? Bueno, esto es lo que denunció el alcalde de Pareja, que en aquel momento no habían respondido. Yo no tengo constancia porque a mí no tienen por qué dirigirse los que han emitido las preguntas, las inquietudes, tanto a su delegación como al Gobierno de Castilla-La Mancha, son los alcaldes de la zona, y yo ahora mismo no estoy en condiciones de responder si en estos días han tenido algún tipo de contestación. Lo que yo les puedo decir es que, desde que presenté las preguntas, todavía el Gobierno de España no me ha contestado en el Senado a las preguntas que le formulé. Cierto es, digo, por ser también honestos en la veracidad de lo que estoy manifestando, es que el Gobierno tiene 60 días por ley para contestar esta iniciativa. Y, por tanto, todavía está en plazo y espero que den respuesta y yo, a través de ustedes, poder informar también a todos los vecinos de la contestación del Gobierno. Ha hablado usted, ha mencionado usted la situación de muchos vecinos. Imagino que ellos se pusieron en contacto con ustedes y la preocupación sigue siendo la misma que la que tenían hace semanas atrás. Sí, bueno, algunos de ellos se han manifestado, sobre todo, la incomodidad y el aumento de los kilómetros que tienen que hacer para desplazarse o bien a la capital o bien también a algunos servicios sanitarios que también cambian de ubicación, con lo que supone una alteración en la vida diaria de estos municipios. Pero insisto, es que estas cosas son fáciles de solucionar. Y en el propio proyecto se contemplaba el que iban a mantener un carril de circulación. Entonces, yo me pregunto por qué no hacen caso al proyecto inicial, por qué adjudican con un proyecto y luego se modifica y dicen no, cortamos la circulación. ¿Qué motivos han llevado a la autoridad competente, en este caso, del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, a modificar la autorización o modificar las circunstancias de la obra? Si hay una razón técnica de peso, pues daremos la razón, pero por lo menos queden explicaciones que hasta el momento no nos las han dado. Eso le quería comentar. Mi compañera Ángela le ha preguntado si tras ustedes, concretamente el alcalde de Pareja, había hecho esa reclamación, no habías tenido ninguna respuesta o no se sabía todavía si la habían obtenido. ¿Ellos han emitido una razón de por qué directamente han contado todo el tráfico o no han dado ninguna? No, no han dado ninguna razón. Más allá de que es para agilizar las obras y que no contemplan otras circunstancias. En la subdelegación del gobierno, como digo, no han dado otra respuesta. Insisto, ¿por qué no dejan un carril? Los restaurantes de la zona están ahogados, ya tienen dificultades habitualmente para sobrevivir en la zona rural. Los bares, restaurantes... Hay soluciones, si no definitivas, sí que ayudan a esa vida en el mundo rural. Por tanto, creo que de la incomprensión por parte de los gobernantes, del alejamiento de los vecinos de la zona rural, pues llevan a estas decisiones que parece que desde un despacho dicen, bueno, pues no pasa nada por cortar esta cartera nacional. ¿Ustedes piensan que pueden cortar la, no sé, la autovía A2 o la nacional 211, la que va desde Alcolea del Pinal a Monreal del Campo y cortarla durante tres meses? Pues en realidad hay otros itinerarios alternativos, seguro que se pueden montar, pero no lo hacen. ¿Por qué lo hacen en esta zona de la España despoblada, del entorno del embalse de Entrepeñas? Pues porque están alejados del territorio, alejados de las reclamaciones de los vecinos. ¿Y qué es lo que, cómo contestan? Con el silencio. Que pase el tiempo y cuando dentro de tres meses, pues vamos a contestar, ya han finalizado la obra, pero durante tres, cuatro meses van a estar perjudicando de manera importante a los vecinos que residen allí y a quien tienen el negocio en la zona. Sin duda, y ya con esto cerramos toda la entrevista. Con esto lo que haces simplemente, además que hay que tenerlo mucho en cuenta, ahora llega una época bastante complicada, ya ha llegado la época del invierno, del frío, lo que haces sin duda es aislar más a esta población y lo que usted ha comentado al comienzo de la entrevista, parece ser que reina antes, es más importante las empresas y todo lo que conlleva ello que la vida de estos habitantes de estas localidades. Sí, altera la vida, piensen que hay servicios básicos como la urgencia sanitaria, la educación, por ejemplo. El centro rural, el colegio rural agrupado Santa Lucía, pues integra a Budia, pareja, entre otros núcleos y antes hacían la línea de transporte por este viaducto y lo tienen que transportar, el transporte de viajeros que hacía antes, correos, todo esto que es el día a día de nuestros pueblos, pues se ven afectados. Y quiero decir, porque han dicho el senador del Partido Popular, esto no es una queja solo del Partido Popular, es una queja de los vecinos y es una queja compartida por ayuntamientos en los cuales gobiernan personas que están vinculados a otros partidos políticos. No quiero que esto sea un... No, es que es el Partido Popular el que dice. No, el Partido Popular en este caso, porque yo soy senador del Partido Popular, pero recoge la queja de personas que votan a diferentes partidos políticos, incluso alcaldes que manifiestan su queja, aunque estén gobernando un ayuntamiento habiéndose presentado en la lista del Partido Socialista. Por tanto, no es una queja del partido, es una queja de Guadalajara, de una comarca de Guadalajara, hacia ese alejamiento de las zonas rurales que tienen los gobiernos de Castilla-La Mancha y del gobierno de España y que se manifiesta en situaciones como esta. Desde luego que sí, y además, desde aquí, desde la mañana de Guadalajara, nos sumamos también a esta queja que afecta a todos los vecinos de la zona de, como decimos, del embalse de Entrepeñas. Antonio Román, senador del Partido Popular por Guadalajara, muchísimas gracias por estar con nosotros, por atendernos, y deseamos que esto se solucione cuanto antes. Eso deseamos, y bueno, han anunciado que el corte es del 12 de septiembre hasta el 22 de diciembre. Esperemos que se les encienda la luz, aunque cuesta mucho la energía eléctrica y a lo mejor no quieren dar la luz, pero que se les encienda la luz y que puedan modificar antes de estas fechas esta decisión perjudicial para nuestros pueblos. Claro que sí, gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias, Domingo. Gracias, Ángel.